Poco tengo que añadir a lo que ya he dicho en otras ocasiones. Yo respeto y acato lo que digan los tribunales de justicia, que son los que se están ocupando de estos dos asuntos. Y en relación a los homenajes a los etarras, desde luego, cuando nosotros veamos que existe algún acto en que se incumpla la ley, nos dirigiremos a las autoridades judiciales competentes o, en su caso, si tenemos la posibilidad de hacerlo, por vía administrativa intentaremos impedir que esto se celebre. Asistimos a un auténtico logro histórico en materia de interconexiones hispano-francesas. La finalización de la línea de alta velocidad entre Perpiñán y Barcelona, que permitirá por primera vez conectar con alta velocidad Francia y España, España y el resto de Europa en definitiva. El servicio comercial internacional de esta línea comenzará el día 15 de diciembre. La finalización de dicha línea de alta velocidad profundiza nuestras ya de por sí excelentes relaciones de vecindad, reafirma a Cataluña como el eje del sistema de interconexiones hispano-francesas y acerca aún más a franceses y españoles. El presidente Olán y yo nos hemos puesto de acuerdo para celebrar como merece este hito de nuestras relaciones bilaterales, por lo que próximamente se organizará una inauguración oficial de alto nivel. También en el ámbito de las interconexiones ferroviarias nos hemos felicitado de los importantes avances en el proyecto de implantación del ancho de vía internacional desde Castelvispal, Barcelona, hasta Valencia y Alicante, que junto con lo anterior abre una nueva perspectiva para el ramal mediterráneo del eje ferroviario de gran velocidad del suroeste de Europa y supondrá un considerable impulso para el desarrollo económico. El corredor mediterráneo ha sido y será una prioridad de mi gobierno.